Sueñas con emigrar, sin embargo, tienes muchísimo miedo a dar este gran paso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te vas a sentir el día que te des cuenta que realmente lo vas a dejar todo para comenzar desde cero? En este video vamos a hablar de todos esos amores que surgen al emigrar y cómo poder enfrentarlos para que esta transición sea un poco más amigable. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hablemos del primer miedo. Un miedo que yo enfrenté desde que llegué a este país y es el idioma. Chicos, realmente no hay una porción mágica para aprender el alemán. Es algo del día a día. No se preocupen si ustedes de verdad se están poniendo a estudiar el idioma. Lo van a aprender cuando ustedes menos se imaginen. Se van a estar hablando en alemán, diciendo cosas y decir ¡Wow! ¡Cuánto he avanzado! Antes ni podía decir esto, antes esto y lo otro. Y se van a dar cuenta que es eso. Es una transición. Yo conozco amigos por la música que están en Francia, por ejemplo. Y he visto videos de ellos y digo ¡Wow! ¿Cómo hablan el francés? Ese tipo de cosas en gente que esté en Austria, por ejemplo, o en Alemania no las he visto tan común porque el alemán sí que es un idioma mucho más difícil. Aunque bueno, no se le quita el mérito a lo difícil que es el francés. Pero el alemán sabemos que es una cosa de otro mundo. Chicos, es poco a poco. Yo tengo ocho años en Austria y jamás me atrevería a decir ¡Sí! Ya hablo el alemán a un nivel alto. Siempre que tú me preguntes, tú decís ¡Sí! Lo puedo hablar. Pero nunca te voy a decir que soy buena o que soy la mejor. Porque eso también depende mucho con quién vayas a hablar, en qué ambiente laboral te vayas a desenvolver. Y por eso es importante que pongas un granito de arena cada día. Ese fue el mejor consejo que me dio un amigo al llegar. Cada día estudial y cuando te des cuenta habrás avanzado. Lo cumplí y eso ha sido lo que me ha ayudado a mí. El hablarnos en la calle, hacer amistades. Creo que muchas personas cuando llegamos y hablamos español queremos buscar el grupo de latinos. Ya lo he dicho muchísimo en mis videos. Obviamente porque extrañamos nuestra cultura y creemos que es lo mejor que podemos hacer al llegar para sentirnos ahí. Pero no. Lo mejor es empezar a ver dónde se desenvuelven los austríacos. ¿Cuáles son los grupos de austríacos en mi área? Si soy arquitecto, si soy empresario, no sé, hago bisutería, lo que sea. O sea, ¿dónde están esos grupos de austríaco para yo asistir, conocerlo, hacer conexiones y a la vez practicar el idioma? Incluso el inglés que se usa aquí muchísimo. Otra cosa que vayas a enfrentar y vayas a sentir un miedo increíble es por la adaptación cultural. Hay cosas acá que como latinos a lo mejor nunca, pero escúchenme bien, nunca vamos a entender ni lo vamos a compartir. Porque hay muchas personas que tienen su cultura latina, de, no sé, dominicana, de Venezuela, tan arraigada que se les hace difícil adaptarse a una nueva cultura. Pero hay muchas cosas de la nueva cultura que estás conociendo que sí te vas a poder adaptar y te van a encantar. Yo lo que te sugeriría es que de verdad te abras a una nueva aventura porque eso es parte del proceso de migración. Algo que me ha ayudado muchísimo a mí a no deprimirme. Yo aquí he pasado mis etapas en donde obviamente me sentí triste porque no estoy en donde estoy, porque no me ha pasado esto, lo otro. Pero una depresión, que yo diga, yo he sufrido depresión en mi vida, nunca me ha pasado, gracias a Dios. Y creo que ha sido también por eso. Porque yo he entendido que yo no soy de aquí, que yo no crecí aquí, que no me puedo comparar con un austriacón, ni siquiera con un latino, que ya llegó con una ventaja a este país. Es una cosa que tú dices, esto no me gusta, esto sí, pero lo que no te gusta simplemente lo dejas a un ladito y lo respetas también. Ese respeto a la cultura local donde tú estás viviendo es súper importante para que tú puedas vivir en el país donde estás con más tranquilidad. Porque si no te empiezas a frustrar, a sentir mal, que porque es así, que porque estos tienen un genio de esta forma, si nosotros somos de esta forma. No, deja que cada uno viva como es y haz tu propio mundo en una ciudad donde a lo mejor no concuerdas 100% con lo que tú eres. Pero puedes encontrar gente a tu alrededor que sí es como tú eres y así hacer tu grupo. A ver, otra de las cosas es el sistema de salud y la burocracia. Muchas personas me escriben, Jessy, necesito asesoría contigo. Para los que no saben, yo soy asesora legal acá en Austria también para trámites migratorios. Y me escriben, es que yo tengo todos los requisitos, pero es que yo no puedo hacerlo solo. ¿Por qué? Porque no hablo el idioma, es que me da miedo hacerlo mal. Y es válido. ¿Qué pasa? Muchas veces el sistema de salud, por ejemplo, en Austria funciona perfecto, pero si no sabes de qué estás gozando, qué beneficios puedes gozar, no sabes cómo acceder a ellos, entonces no puedes disfrutar de todo lo que ofrece el sistema de salud en Austria. Igual el tema de la burocracia. Hablamos de burocracia en términos generales porque sabemos que en todos los países existe burocracia y Austria no es el único. Mi país, ni hablar. Pero en Austria, por ejemplo, para aplicar una visa para un trabajo, todo debe ir bien adaptadito en el sistema de que ya pedí mi permiso, de que si tengo visa aprobada, de que mi pasaporte está vigente, de que ya me inscribieron en el seguro médico para poder trabajar aquí. Todo viene engranado. Entonces es muy importante que enfrentes ese miedo como asesorándote, si tienes para pagar asesorías legales, sino investigando. En internet hay muchísima información, viendo videos de canales como el mío, donde hay muchísima información sobre los médicos, sobre el sistema de salud, sobre los trámites de visa. Informarte. La información es poder. Y créanme que si ustedes informan, las cosas van a ser mucho más fáciles. Un consejo de oro que les doy, que he aprendido en este tiempo en Austria, es nunca te confíes de que lo estás haciendo bien en cuanto a la burocracia. Ustedes siempre tienen que estar, pero ¿qué digo seguro? Más que seguro que lo están haciendo bien. Porque un detallito puede hacer que les nieguen la visa, que los bloqueen del sistema, que se queden sin seguro, que los deporten. Entonces es muy importante simplemente informarse. ¿Seguro médico? ¿Cómo se saca? Voy, escribo, llamo, voy personalmente, pregunto si esto está bien. Por favor, corroborenlo, corroborenlo. 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 Porque si no lo hacen bien, entonces caen en problemas. Pero es eso, enfrentarlo. Preguntando, informándose. Así que ahora podemos ir al siguiente miedo. Otro de los miedos más comunes es el miedo a sentirse solo al emigrar. Cuando yo llegué, yo solo conocía como dos venezolanos y por ahí habían chicos que eran de Venezuela, pero yo no eran mis amigos. Y yo decía, yo voy a estar sola. De hecho, los primeros seis meses literalmente me la pasaba sola, encerrada en un cuarto estudiando violín. Razón por la cual decidí cambiarme de carrera. ¿Por qué les cuento esto? Porque fue mi forma de enfrentar ese miedo. Cuando yo llegué, yo me di cuenta que había pasado. Yo llegué en agosto y empecé clases en octubre. Todo ese semestre yo la pasé sola, encerrada estudiando. Y cuando me di cuenta, era enero y yo no había hecho nada. Yo estaba sola, solo había estudiado violín. Y yo dije, ¿qué hice con mi vida durante seis meses en este país? Fue cuando dije, no puedo estudiar música, no es para mí. Yo este país lo tengo que aprovechar al máximo. Y en mi caso personal, como tenía otra carrera, me cambié a un máster en desarrollo internacional. Tienes que buscar cuál es esa cosa que te pueda a ti hacer caminar hacia tus metas y poder hacer una red de apoyo en Austria que te permite estar más seguro, más tranquilo y más estable. Aléjate, te lo recomiendo de esos grupos que solo se reúnen a hablar de otros, a hacer malos comentarios, a transmitirte malas energías. Porque algo que yo siempre pienso es, yo emigré y emigré para esto. En mi país nunca tuve esos grupos de amistades. Cuando yo veía gente que era mala vibria, eso yo me alejaba. No, no eran mis grupos. Porque voy a venir a Austria a lo mismo. Entonces, siempre con una buena red de apoyo vas a ver que vas a hacer amistades buenas y con buenas bases. Yo, por ejemplo, acá en Austria tengo muchos conocidos y por mi canal me conocen muchísima gente. Pero de mis amigos así cercanos que han venido a mi casa en dos años, casi año y medio, que tengo en este apartamento solo como cuatro. Imagínense, de toda la gente que conozco. Es eso, hacer una red de apoyo, permanecer siempre con buenos grupos, salir mucho a lugares que crees que puedes conseguir gente de calidad que te sume a tu vida. Todo lo que te reste, quítalo. Es mejor que andes con uno, dos, tres amigos, así sea en mi casa. O sea, mi novio, mi hermano y mi cuñada. Eso es mejor que estar con gente que no te nutre. Hablamos del miedo al clima y esto lo voy a hablar muy corto porque ya he tenido videos específicamente de este tema. Señores, no se preocupen. Es fácil de enfrentarlo poniéndose una buena chaqueta y listo. Créanme que a lo mejor nunca te adaptes y puede ser que más bien te adaptes tanto que digas yo ya no soy del calor. Créanme que conozco muchísimos latinos que dicen que prefieren el frío que el calor porque cuando acá hay calor es calor y cuando hay frío es frío pero por lo menos te puedes arropar bastante con calor. A lo mejor que andes con un ventilador no hay forma. Voy a hablar de los siguientes miedos un poco más resumidos para que puedan tener una visión de más miedos que suelen surgir acá porque si no este video va a ser larguísimo. Uno sería el miedo al sistema educativo. Tienen que saber que a veces nosotros venimos con un currículazo que es un papiro así y yo estudié máster, doctorado, magisterio y no sé qué pero en Austria muchos de esos títulos no funcionan no sirven al menos que hagas una equivalencia y sé que muchas personas se sienten atemorizadas de tener que enfrentar eso y el rechazo laboral. Son cosas que lamentablemente no podemos cambiarlo. Austria actualmente no es que les abre las puertas a los inmigrantes ya les he hecho videos de profesiones en las que sí le abren más las puertas pero si no estás en esa lista de profesiones es un poco más difícil. Entonces lo que yo te recomendaría es que aprendas el idioma que es uno de los miedos que ya hablamos aprender el idioma por lo menos saber bien inglés para así postularte a trabajos profesionales. Si tú sabes que estudiaste en un área muy difícil de ejercer en el exterior como la mía que es leyes o estudias y haces equivalencias para poderla ejercer o simplemente haces una carrera nueva en otra área si me dices Yese tengo 40 años ¿cómo me dices que estudio otra vez? Entonces ábrete a nuevos trabajos que tengan que ver con lo que tú tienes pero que puedas aplicar por ejemplo ser asistente de algo trabajar en el área internacional en algo si eres abogado en tu país por ejemplo abrirte incluso tengo amistades que nunca estudiaron acá que hayan abierto sus negocios de comida de cafés de panqueques de lo que sea lo importante es que no te cierres a que tú eres profesional en esta área y en Austria voy a trabajar de eso porque si no prefiero ser misionera y qué tal si consigues un trabajo de asistente en marketing y tú no sabes nada de marketing pero te salió ábrete hazlo y vas a ver que eso te puede ayudar también abrir nuevas puertas hacer contactos que es súper importante así que bueno mis amores espero que estos miedos que hayamos tocado hoy sean un camino para ustedes enfrentarlo tener soluciones y poder emigrar con éxito a Austria se los hago con mucho cariño porque yo pasé por esto y me hubiese encantado que hubiese una yeselía en mi época que me lo contara y me dijera yes esto es así te va a pasar esto no te preocupes es normal pero no la tuve y por eso quiero transmitírselo a ustedes para que puedan enfrentar un poquito más y tener más herramientas de las que tuve yo en su momento los quiero mucho recuerden que me pueden seguir por mis redes sociales para conocer más sobre la vida en Austria si tienen preguntas si quieren agendar una cita por ejemplo de su asesoría legal me pueden escribir al email que les voy a dejar por acá abajo en mi cajita abajo también y revisen mis videos de YouTube creo que muchos de estos videos que tengo en mi canal les pueden ayudar a cumplir su meta de emigrar a Austria o a cualquier país de Europa los quiero mucho y sigan adelante con sus sueños hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!